¡Vamos arriba a la mesa! ¡Hace que la concha de tu madre! ¡Vamos! ¡Se va a la policía! 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 ¡Ya va a ser ese derecho, pedacudo! ¡Es una vergüenza! ¡Una vergüenza, eh! ¡Hace que la concha de tu madre! ¡Está un esmero! ¡Qué locura, eh! ¡Saliaron todos! ¡Qué locura! ¡Parecen hormigas! ¿Viste cómo corren ahí? No, está peor que antes. Mira qué hizo el parque. Fue de sábado a la tarde. Es una maratón. Sí. No, no. No, no.